Si tú te vieras como yo te veo, quizás Encontrarías la razón más justa para amarte más Acepta tus imperfecciones con amor Porque en ellas se encuentra todo tu valor Que tu inseguridad nunca te atrape Convéncete de que eres arte Y solo amate Que la belleza no se base en maquillaje Que no te haga feliz un simple camuflaje Todo eso es superficial cuando alguien ama de verdad Y solo amate Si sientes que hay momentos que te ahogan la pena Recuerda que floreces cada primavera Que en el mundo hay alguien esperando tener la oportunidad De estar contigo Que nadie note tu valor es lo de menos Eso no significa que tú brilles menos Todos tenemos algo que queremos Nadie se siente cien por ciento pleno No pierdas tiempo en busca de felicidad Si a quien quieres nunca te valora Ni adornes tu personalidad con vanidad Porque le puso en otra persona Acércate las lágrimas Convéncete de que eres un tesoro De que tu esencia vale más que el oro Que eres hermoso igual que las demás Que te ames de primero es la mejor manera Para que seas feliz estando donde quieras Y solo amate Que la belleza no se base en maquillaje Que no te haga feliz un simple camuflaje Todo eso es superficial cuando alguien ama de verdad Y solo amate Si sientes que hay momentos que te ahogan la pena Recuerda que floreces cada primavera Que en el mundo hay alguien esperando tener la oportunidad De estar contigo Y solo amate Y solo amate Y solo amate Y solo amate Y solo amate